Hola a todos y se han hecho el video de la bienvenida a la vigésima parte del Warthrow de Bioshock Ya sabéis Opa, voy a recargar Nos quedamos registrando salas Vale Eh Vale Hola En fin Milken Oh Ven a la luz, pequeña poliña, ¿ves? Vale, estamos en un apartamento de Coen Hey, están bailando ¿Quién es este? Creo que todavía estás probando tus alas, pequeña poliña Quédate y disfruta del baile si quieres Pero no te atrevas a estropearles el ritmo Dime al pastor que tendrá que esperar Es la boda de mi hija y la suya Bueno, entonces mejor no cojo esto porque se va a caer el de este y va a ser Se va a montar el follón Meringa vacía Vamos a ver No hay nada que coger Ok Coño Aquí no hay nada Y en el otro lado que tenemos Nada Nada Uy, estoy tardiendo Un momento Si le tiro Ay, no tengo el A No tengo No tengo el fracaso porque no Fracaso Vale Pero ya estoy Le da metalladora Mira tú que bien Vale, pero ahí no se va, ¿no? Esperamos que no No tiene pinta Vale, pues de aquí podemos irnos ya A ver por aquí ¿Qué hay? Está un poco reventado, ¿no? ¡Coño! Hostia, qué susto Macho Es copetón Quiteándolo todo No tenemos nada así que investigar, ¿no? Vamos al otro lado Triunfa, triunfa Esto está cerrado ¿Esto qué es? ¿Tro gato? Asenta Vale Pues no tenemos nada Vale, vámonos Otro apartamento investigado Aquí es donde hemos empezado Vamos allí No tiene Si tuviera Macho Uy, qué paso Hiringas de Ibi Me vendía bastante bien, la verdad ¿Eh? Apartamento de su chón Vale He visto a gente Con mucha mano izquierda Pero lo que está claro Es que cuando sobrevives Arraste a un diablo Soy mejor que el este Tienes algo más Que patas de conejo Y herraduras Cuidándote Me está intentando Prever De la otra Cuando este me quiere matar ¿Sabes? Más gracioso que En fin No, que Sanfontein No es buena, ¿eh? Es asucho O como En fin Suena como que aquí hay Enemigos ¿O no? Si, es recombinante Vale Oh Eh, eh, eh Me van a meter A priori me pasa lo que quiera Mola Guardar en banco No me jodas ¡Pilla! Jejeje Torpe Voy a subir aquí Vamos a escuchar esto Fontaine se ha convertido En una especie De hombre del saco En raptur Ese mito Le da poder Pero detrás De tanta tontería Y tanta patraña No es más Que otro estafador Como a todos Los estafadores Le preocupa Salir escaldado De una estafa Por eso Encargó El lote 192 El antídoto Al plásmido De control mental Fontaine Dijo Que más me valía No contarle a nadie Lo del antídoto Ni siquiera A Tenenbaum Y Suchon Suele prestar atención Que cabrón O sea que existe Un antídoto Sabía que eso Tenía algo que ver Suchon Siempre se anda Con secretos Siempre con secretos Debe de tener Este lote 192 En sus laboratorios Cerca de la plaza Apolo Pero una vez Robé en secreto Una dosis Y la traje a mi piso De la segunda planta Nunca supe Para qué servía Pero supuse Que si ese cabrón Tramaba algo De tapadillo Debía tener esto Vigilado O sea Que tiene El exacto Vale Vamos para arriba Si hombre Y luego ¿Dónde está macho? Con el humo No Venga Joder Macho Joder ¿Qué tal muchachos? ¿Sabíais que 9 de cada 10 mujeres Prefieren a los hombres ¡Hombre ya! Vale, 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 vale Sube Sube Para allá Para arriba Sube más Derecha 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 ¡Bien! Subamos a la segunda planta Ese que va a su bola Este está cerrado Vale Esta está viva No Uy, escopeta Mira tú que bien Vamos a romper esto ¡Bien! Bien Tengo que ir para Vale Mi móvil Mi móvil dice Hola Coge esto Madre mía Están todos muertos La niña también muerta Madre mía Acércate ¡Hombre! ¡Ping! Jaringa pasía Macho Me quiere Y tal Lo que yo quiero Aquí que tenemos ¡Uf! Una caja fuerte Para el otro lado Para abajo Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Y este mismo ¿Vale? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Bien! Munición Dólares Tubo Bueno No está mal No está mal La cocina Haciendo Rapture Tribune Se puede leer algo El agente Bloodshell Creó el pánico Tampoco he querido mucho Venga Cocina ¿Estás seguro Que haya una pan Al lado de No sé yo Vámonos Pa por si Uy Vale Con calma Eso es un botiquín ¿No? A ver si voy a intentar Coger lo que no es Pero un botiquín Tampoco ¿Habrá algo en el baño? Si hay algo ¿Qué es eso? Cámara Vale Pues ya está Con eso Tenemos Vámonos Madre mía La que han liado aquí Sí, mando la vuelta A esto Que lo veamos Todo, todo y todo Vale Porque hemos subido Guay una leche No sé la planta Hostias Uh Vale Aquí no ha pasado nada Vale Uy, no se puede subir A la cuarta Qué putada Ahí está Vamos para allá Aquí tenemos fuego Granada de fragmentación Ay Tengo el máximo Interesante O sea que podría matar a este Vamos a matarlo Venga Muy bien, Luca Ven, hombre Ven Me cago en tu padre Oye ¿Y si vienes? No sé Venga, ven Ven No seas tímido Pero qué cabrón ¿Pero quieres venir por el otro lado? Bueno Espérate Vale Uy Sí Arde en el infierno No, no arde eso Me voy a tener que molestar ya Madre mía Qué pesadito Tío Deja ya de buscarme el lado Pilla No Pero si me he curado Ay Esto me pasa por confiarme No hay que le cargue Por cierto ¿Pero dónde estamos? Vaya ¿Sabéis qué pasa también? Que como me van bajando la salud máxima Parece que no Pero En Surgical Savings Prepararemos encantados Un plan de pago asequible Para cualquier operación importante Las enfermedades potencialmente terminales No esperan al día de cobro Porque no es No me jodas No había más remedio ¿Dónde está el cacharro de disparar? Que sé que suele siempre llevar municiones Hasta que he llegado, macho No lleva nada, tío Escucha, qué falso Pues nada Me he muerto estúpidamente Lo siento Una granada de fragmentación Creí que habría más Mira, al menos esto lo hemos matado Otra granada Joder, macho De la propia sangre de Ryan ¿Por qué me tomaría tantas molestias? De otro modo El primer bot de seguridad Que te hubieras cruzado Te habría partido por la mitad Pero Ryan no Lo dispuso de modo Que su seguridad Reconociera su estructura genética Con la mitad de sus genes No eres inmune Pero tienes lo suficiente Para despistar un poco A esos trastos metálicos Onda Interesante Ruptura de Fontaine Parece que la cosa Se ha acabado entre Fontaine Y su alemana Larguerucha Ese paparachín No alcanza a comprender Por qué un tipo Como Fontaine Perdería el tiempo Con una teutona siniestra Como esa Cuando podría tener A la tía que quisiera No fastidia Es que por aquí no hay Incluso cambió el código De la puerta 5744 5744 Para asegurarse De que la fideon No aparezca De repente En su casa 5744 Lo había oído, ¿no? Oye, pues casi Que paso de piratear, macho 5744 Vale 5744 Bien 5744 5744 Es muy falso Si disparo Le doy Pero así no Vamos a ver Vamos a taparla Vale Vale Bien Aquí no hay nada Aquí no tenemos nada Por aquí Unas vendas 5,7,4,4 Mira que tuburio No queda nada De nada Vine aquí con un cuello Algo como diez Como tú Aquí está Tonto Te he matado Es que si es eléctrico No hace nada que le atireis electricidad Es algo así como puta, ¿no? Elote 192 a su ático La entrada está en el vestíbulo Pero la maldita está siempre cerrada No me creas, pero hubo un tiempo En que todo esto era muy hermoso Ay Vale Pues vámonos 5, 7, 4, 4 ¿Por qué me tomas por una especie de deficiente mental? Pusimos el nido de la mamá y tapatas arriba En cuanto decidió desarrollar una conciencia Allí no encontrarás nada, chaval Coño, lo he roto 5, 7, 4, 4 Eh, lo había ponido a comer o lo he soñado Me ha parecido leer comer En fin Vamos a ver, vamos a ver Vale, 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 vale Una pa' allá Pues vale, no me la dais Y otra que baje No me jodas que no hay Madre mía Es que no se puede Tendría que haberlo hecho en resto No, en resto no hubiera ponido tampoco No hay Que me muero Vamos a ver ¿Por qué he cambiado de? Ufff Vale, vamos a ver Baja Para allá Para allá Otra vez, tío En serio Paso Lo pirateo y punto Sí Ah, toma por culo Autopiratea Yuhu Abierto Para esto, tío Cha eso Para eso me gasto Hay una vergüenza Vámonos Vámonos Anormal Inculto Coño Qué susto Muere, hombre Habéis visto Que falta de educación Ahí me han intentado Matarme de primera Si hubiera Si hubiera la metralleta Podría cogerla En fin Tenemos que ir exactamente Arriba A ver Hemos dicho que era 5, 7, 4, 4 5 7 4 Bien Yuhu Quedarle algún tipo De mecanismo Ah, vale Ah, coño Que no Sería idiota Escuchando de tal botón ¿Sabes? Dicen que salvar una vida Es salvar el mundo entero Aquí he creado Un hogar Para las niñas Pero su salvador Eres tú Te detendrás aquí O las librarás Al fin De esta horrible ciudad Casa de Fontaine Vale Aquí se puede montar ¿Eh? De hecho Ahí vienen Vale Muere Pilla Oh, oh Gracias Bien Vale Dame que ponga munición Coño Vale Una máquina Autopirate Autopirate Emos Vale Para la derecha Para la derecha Para la derecha Sube 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 Vale Así da gusto No Ajá Si me voy a decir No me ves Tonto Tonto Si supía donde está Lo de cortarlo Lo cortaba Pero No lo sé Yo voy a recargar Madre mía La paliza Que le ha pegado La metralleta Mira eso Se muere Se muere Uy Ah, cariño Qué bien Qué bien Ey, se ha curado Qué cabrona ¿Dónde está lo de la terminal? Es que no he visto Dónde está la terminal Para impedir cuchetas En esta casa No Madre mía La que está montando A ver si se va Vale ¿Dónde está la cámara? Venga, hombre Un momento Vale Bien Mientras eso sigue disparando Oye, tía Muere de un rato ¿Vale? Que quiera Mori Ay Traca Bien Sigamos Toma, oso Voy a echar de menos Este lugar Rapture fue como Una tienda de golosinas Para alguien como yo Tipos que creían Que lo sabían todo Damas que pensaban Haberlo visto todo Siempre he preferido A un primoristo Antes que a un tonto Un primoristo Antes que a un tonto Pues vale Toma, borrachera Me he pillado un momento Vale A ver que dice esto Pobre diablo Esos pobres diablos Vienen a Rapture Creyendo que van a convertirse En magnates De la industria Pero todos olvidan Que alguien Tiene que fregar El váter Menudo tinglado Me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas Un catre Y un tazón De sopa Y ellos me entregan Sus vidas ¿Quién necesita Un ejército Cuando cuento Con el albergue Fontaine Para pobres Que cabrón Yo los tenía ahí Para Para su disfrute Personal Hay algo detrás O Si Madre mía Vena de proximidad Cacho de casa Que tiene el cabrón ¿Sabes? Eh Vamos Vale Eh Hombre Vale 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 Sube Sube Para allá Recta Recta Ahora quiero que subas Vale Está aquí Y está aquí Y lo tenemos Madre mía Cómo pegan Macho Vale Aquí no tenemos Nada Nada por aquí Una caga fuerte Está para acá Madre mía Vamos a piratearla No Ah 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 Dios Uff Que susto Vale Este ya baja Ahora quiero que baje Madre mía Casi la lío Casi la lío Hombre Ibi Por fin Vale Vamos a investigar También Esto Sigamos Banco genético Vale Vale Vamos a coger Antes Pile eléctrica Eh Eh Pero esto ya lo tengo ¿No? Hace mucho más daño Cuando usa Ataques eléctricos Me voy a quitar Los de fotógrafos Vale Muestra de encina Vale Vamos a coger esto Eh Oh ¿Qué hace? Sí El compuesto Empieza a coger fuerza Los efectos De la sugestión Mental Han desaparecido Pero seguro Que habrá No me deja cambiar Esto Efectos secundarios Sus premios Son premios Inestables No puede elegir Hostia Que putada El lote 192 Ha reorganizado Toda su estructura De plasmidos Debería haber imaginado Que necesitarías Una dosis mayor Tendrás que conseguir Otra dosis Para liberarte Completamente De los efectos No fastidies Bien Ahora localiza El laboratorio De Suchon En Artemis Suites Seguro que allí Guarda más de Estalote 192 Eh ¿Cuál tengo? Ráfaga invernal Vamos a ver Qué hace Oh Sí Venga Echa el daño Que le estoy haciendo En fin Hasta luego Vamos a mirar Antes todo Vale Pues nada Habrá que usar Los plasmidos Que me toquen No hay ni absolutamente Nada Oye Qué cacho de casa Que tiene el fonten No me saci Eh Muñeco de tiro Venga Toma Toma Muere Hombre Tanta tontería Vale Vámonos Muñeco Qué bueno Y le pegan A este A el electro rayo Vamos a aprovechar Que tenemos El electro rayo Muy bien Lucas Acaba de cagarla Vamos a seguir Vámonos Ay Vale Nada Lucha contra Vita Y ahora A ver Enfuracen Uff Vale Voy a comprar Botiquín A ver Vale Pues ya es Lo que os voy a cortar Aquí Que le damos un ratito En el siguiente vídeo Vamos a donde Hemos de ir Aquí A recoger Más lote Eh Me comentáis Que os está apareciendo Lo que os digo siempre Eh Os suscribís si queréis más Y allí está brillando algo ¿Qué es eso? No Paso Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego